Es pecado robar al padre o a la madre. A veces bajo cierto grado de confianza hay hijos que han adoptado o han optado por robar al padre o a la madre. Y hay a veces padres y madres que le dan cierta permisividad, pero hay quienes lo hacen de manera descarada. Roban a su padre, roban a su madre y consideran pues que no es pecado porque dicen es mi padre, es mi madre y todo lo que él o ella tiene es mío. Pero vamos a ver qué dice la Biblia en el libro de Proverbios 28, verso 24, dice el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor.